Forza Horizon 5, el gran olvidado. Recuerdo el tremendo hype que hubo con este juego en su lanzamiento, a excepción de algunos problemillas técnicos que se solucionaron en una semana o dos como mucho, la comunidad estuvo tremendamente satisfecha con Forza Horizon 5, llegando a superar los 10 millones de jugadores en línea en su primer mes, algo que os puede dar una idea del tremendo éxito que tuvo este exclusivo de Xbox y PC, y el impacto que tuvo en la comunidad de Xbox. Esa época coincidió con mis primeros días en mi actual PC Gamer, así que decidí dar el paso de hacerme con Forza Horizon 5 y conseguí la edición premium al mismo precio que la edición estándar, toda una ganga teniendo en cuenta la cantidad de contenido exclusivo que iba a tener gratis. Mucha gente dijo que Forza Horizon 5 era como un refrito del 4, pero no puedo decir si era verdad o mentira porque Forza Horizon 5 fue mi introducción en esta saga, y no os voy a mentir, quedé completamente enamorado de este juego. Me encantaron sus físicas, su enorme mapa, el vastísimo y variado catálogo de coches, la cantidad de cosas que había por hacer, en fin. Disfruté tanto de ese juego y le eché tantísimas horas en los primeros meses, que incluso fue de los poquísimos juegos que llegué a jugar en línea, porque como ya sabéis muchos, en el 99,9% de videojuegos que me gustan, no me gusta jugar online, pero con Forza Horizon 5 fue una experiencia distinta y lo llegué a disfrutar. Y sé que más de uno ahora estará pensando, vale, no está, bonita historia, pero ve al grano que me aburro. Y yo te digo que tengas paciencia, querido cabeza de grande, porque ahora voy, ahora sí que sí, al punto de este vídeo. Resulta que después de alcanzar su pick, superando los 18 millones de jugadores en línea durante el mes de enero, el hype empezó a diluirse, bueno, diluirse no, directamente cayó en picado. Yo fui uno de los que dejó de jugar en febrero, pero no fue porque me aburriera ni nada de eso, fue porque le había echado tantísimas horas, había hecho tantas series y obtenido tantos coches en tan poco tiempo, que simplemente terminé saturado y decidí dejar el juego en stand-by para probar otros juegos, como Final Fantasy VII Remake, cuyo port había salido hacía escasos meses en PC. Y aunque las expansiones de Hot Wheels y los Rallys lograron hacer que retomara el juego y volviera a disfrutarlo, volví a dejarlo en stand-by unas semanas después. Y si hay algo cierto de Forza Horizon 5, es que al final las series terminan haciéndose muy repetitivas y terminan por hacerte perder el interés. Pero hay un modo de juego muy infravalorado al que no le presté mucha atención en su día, y si le hubiera dado una oportunidad, probablemente hubiese seguido jugándolo durante mucho más tiempo. Y se trata del laboratorio de eventos. Este modo de juego es tan variado, tan extenso y te deja tantas posibilidades abiertas, que me parece un delito decir que el juego es monótono, cuando ni te has molestado en probar esta joyita oculta. Y es que la gente parece no darse cuenta del tremendo potencial oculto que hay en este modo de juego. Hace unas semanas una actualización de Forza nos trajo Event Lab 2.0 y Event Lab Island, llevando el laboratorio de eventos a otro nivel, ampliando notablemente las posibilidades que puede ofrecerte. Porque en Event Lab Island no solamente puedes crear tu propio circuito, es que además puedes crear todo un escenario al completo. Y si bien es una tarea muy larga y tediosa que aún está por explotar, es algo que cuando se hace bien, puede darle muchísima vidilla al juego, como podéis ver en algunas de las tremendas creaciones de la comunidad en las que me metí a correr. Y no os miento cuando digo que volví a disfrutar de Forza Horizon 5 como la primera vez. Si la comunidad se vuelca y se involucra en más creaciones como estas para revivir el juego, es posible que aún nos quede mucho Forza Horizon 5 por recorrer. Si en un par de semanas o tres como mucho ya hay maravillas como estas, no me quiero imaginar lo que será el laboratorio de eventos cuando pasen unos meses. No subestimemos a Forza Horizon 5, porque mientras siga habiendo una comunidad muy creativa que siga haciendo cosas como estas, el juego va a ser cualquier cosa menos monótono. La renovación de este modo de juego es una oportunidad única para redimir a Forza Horizon 5. Seguramente ya no volverá a tener la masa exagerada de jugadores que tuvo en sus primeros meses, pero si la gente le pilla el gusto a este modo de juego y se hacen cosas interesantes, creo que se logrará mantener unas cifras en línea más estables. Y desde luego la gente puede decir lo que quiera, pero a pesar de haber dejado el juego cogiendo polvo varias veces, Forza Horizon 5 siempre me pareció un juego muy bueno y muy divertido cuando lo pillas con ganas. Y por más que lo deje en pausa, siempre acabo volviéndolo a jugar. Espero que la comunidad siga haciendo cosas increíbles en el laboratorio de eventos, porque si esto va a más, voy a engancharme otra vez a este juego. En resumen, los que aún no le hayáis dado una oportunidad al laboratorio de eventos, os recomiendo que lo probéis porque puede que os llevéis una grata sorpresa. Y eso es todo por hoy mi gente. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like bien sabroso, suscríbete sensualmente a este canal y sígueme en mis sensuales redes sociales que están en la descripción del vídeo. Y antes de terminar, os voy a dejar unos clips de algunos gameplays míos para que os entre el gusanillo de retomar Forza Horizon 5. Sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.